Hoy Marcos, bienvenido a la transmisión de Águilas Ibaeñas, hablemos un poquito de este partidazo de pelota, ¿cómo estuvo la concentración? No, desde el principio cuando me dijeron que yo iba a abrir ayer, yo me puse la mente fuerte y venía a luchar aquí, tirar los pichos por detrás y nada, y darle la victoria a mi equipo como pasó en el día de hoy. Cinco entradas, dos hicks, no diste base por bolas, seis ponches. Sí, esa era la mentalidad, venir a la zona, porque tú sabes que a veces pierde el control, entonces vine por ahí por la zona, yo dije, si vengo por ahí, voy a hacer mi trabajo bien, y gracias a Dios, así fue. Tú has estado trabajando mucho por el conjunto de Águilas Ibaeñas, en el momento que el dirigente de Félix Fermín te dice, bueno, no tenemos al tsunami para mañana, ¿qué fue lo primero que pensaste? ¿Cómo pasaste la noche? No, yo siempre le digo a ellos, yo siempre estoy positivo para lo que ellos quieran, para abrir, para elevar, para cerrar, para lo que ellos quieran, y siempre lo voy a hacer con el corazón. ¿Sabías la importancia de este partido, el séptimo, para decidir ir a la gran final por vez número 40, enfrentar y dejar que sea en el Cibao, que se solucione todo lo de la gran final? En verdad yo no lo sabía eso, no, me lo dijeron ahorita, pero nada, es un orgullo estar aquí para estar por la Corona 22, y vamos a seguir trabajando fuerte. Lo más importante de tener un grupo de muchachos como Águilas Ibaeñas, tratando de motivarte en cada salida, en cada inning, en cada inning, ¿qué tan importante fue? No, ellos siempre me apoyan los muchachos, principalmente Maya, que siempre está conmigo, parando todo, dándome consejos, y diciendo que ataque la zona siempre, y no, este es un buen equipo para ganar este año con Dios delante. No, solamente preguntarle a Marcos, ¿cuál fue la estrategia para trabajar a los bateadores del equipo de los toros hoy? La estrategia para trabajar a los muchachos de los toros en el día de hoy. En combinación con Francisco Peña, él fue el hombre clave también de este juego, los picheos detrás y toditos en la zona, gracias a Dios, y esa fue la clave de hoy, los picheos ahí.